...nauseabundo. Compra de votos al Senado en Ciénaga Magdalena. Durante las pasadas elecciones al Congreso fue capturado, ustedes recordarán, porque dimos cuenta de ello el día de las elecciones aquí en el búnker, el ciudadano Sergio Andrés Lora. Él portaba siete millones de pesos en efectivo y un aparente listado de votantes con propaganda política alusiva al candidato al Senado Fabián Castillo, actual representante a la Cámara. El laboratorio forense de la Fiscalía acaba de producir los primeros informes como resultado del análisis del celular que le fue incautado a este ciudadano. En el celular se recuperaron conversaciones vía chat en las que se mencionaba el nombre de varias personas, en las que figuran dirigentes políticos y terceros, que darían cuenta de la existencia de conductas cometidas con el propósito de comprar votos. O sea, la tenencia de los siete millones que le fueron incautados en ese momento correspondería, como se ha logrado evidenciar, con la posible comisión de un delito electoral. El alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez Díaz, conocido como el Nene Pérez, una vez supo la captura de este ciudadano, se dirigió inmediatamente al puesto de mando unificado del día de las elecciones en Santa Marta, en la dirección de la policía del Magdalena. De ello tenemos todas las evidencias. Allí solicitó tomar contacto con nuestro director seccional de la fiscalía en Santa Marta y le pidió ayuda para que el señor Lora no fuera judicializado. Dijo, según las evidencias que posee el fiscal, Sergio Lora es una persona seria, no es un delincuente y hacía una simple actividad política. Ahí no hay una situación irregular. Hay posibilidad de no judicializarlo. También está documentado en el expediente que el electo senador Fabián Castillo visitó al detenido Lora Ávila en la estación de policía a la cual fue inicialmente conducido para el proceso de judicialización. Esta foto es tomada justamente en la estación de policía del día de las elecciones. En el marco de la investigación, Lora Ávila habría justificado el porte de efectivo mediante la presentación de un contrato de transporte para electores que fue suscrito con el entonces candidato al Senado, Fabián Castillo, en el que se comprometería a prestar los servicios de transporte para un grupo de electores. El fiscal de conocimiento concluyó que dicho contrato era contrario a la realidad, al punto que aparecen placas de vehículos en ese contrato que no existen jurídicamente. La información permitiría indicar la existencia de una organización dedicada también a la compra de votos que comprometería a un mayor número de líderes y dirigentes locales. La investigación sigue avanzando y, entre tanto, el fiscal de conocimiento dispuso la imputación que está cursando en el Centro de Servicios de Santa Marta en contra de Sergio Andrés Lora por los delitos de corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal por su intento en desviar las investigaciones por parte de la Fiscalía. Y también se ha solicitado audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez, a quien se le imputará el delito de tráfico de influencia de servidor público. Por otro lado, se ha dispuesto en la fecha por parte del Fiscal de Conocimiento compulsar copias por lo ocurrido ante la Corte Suprema de Justicia contra el actual representante a la Cámara, Fabián Castillo, recientemente elegido senador de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!